Un psicólogo, profesional, capo máximo y un pelotudo me viene cagando a pedo. ¿Qué pasó? ¿De quién hablan? ¿De qué hablan? Dice peada, ¿no? Ah, ¿qué dice ahora, boludo? Nos llegó a caminar, boludo, casi nos dejamos las piernas. Esto es lo que Andri y Marcela llaman peanadas. Peanadas. Hicimos una peanada. Primero nos dijo que vamos y tomamos el colectivo, que la tarjeta nos hizo un pez, uno, tenemos la tarjeta sube. Y después dice, no, ahora nos volvemos a caminar, tenemos toda la tarde. Toda la tarde llegamos de noche, boludo. No veo para nada. A mí me dijo que venga a la montaña que iba a conseguir novia, tenés con cuatro vagos. No sabés las minas que van, me dicen. A las caminatas, bueno, ya van dos veces y se van con cuatro vagos. No le hagan caso. No le hagan caso. Está cansado. Cuando está cansado se pone así. Pero no le hagan caso. Está estresado. Está estresado. Eso es factor de estrés. Y el psicólogo no lo puede manejar. No lo puede manejar. Le faltaron los apuntes. La próxima tiene que traer los apuntes. Estás feliz, amigo. ¿Te gustó? Sí, boludo. ¿Eh? Sí, sí. No pasa un medio, boludo. Eh.